Muy claro, son casi 600 millones de pesos, gasto corriente, de todo, le deben a todo mundo, es un problema grave, no tengo la menor duda, es una pena que gente con experiencia, o pensábamos que tenían experiencia, hayan dejado este problema tan grave, ¿no? La parte del ayuntamiento, de la administración anterior, para dejarlo muy claro, es el PAN, por supuesto, de la mano de Eduardo Rivera y de Adán Domínguez, dejaron un hoyo de casi 600 millones de pesos, está constatado, o rubro, o nombre de cada persona, me da mucha pena, hay gente que conozco muy bien y que van a tener problemas porque no tenemos la capacidad financiera para pagarlo, y entonces vamos a ver de qué manera se sale adelante, porque no podemos perjudicar, por culpa de ellos, el funcionamiento del ayuntamiento. ¿Con esta ley de ingresos que se busca? ¿Qué culpa tiene las y los ciudadanos en que gente, ya estoy viendo que ya es una mala intención, porque les preguntamos durante muchas veces que dónde estaban parados y decían que no había ningún problema, y que acaso había que cinco días antes de entregar la administración, se dieron cuenta. Entonces, pues ustedes digan, les pregunto a ustedes, o pregunto a algún ciudadano que durante tres años estuvieron administrando estas personas y se dieron cuenta cinco días antes, no más imagínense en el problema que están, porque es una falta de respeto, sin duda, ¿no? Y van a hacer faltas administrativas. ¿La AC ya se investigó en Contraloría? ¿También ya está en Contraloría? Estamos en proceso, o sea, está todavía en entrega a la sección, se van a checar expedientes, se van a checar entregables, por supuesto, pero de que existe el hoyo financiero, sin duda, hay un hoyo financiero que hace... ¿Es un problema? ¿Estás formando la denuncia? Estamos todavía... Nosotros lo que vamos a hacer es notificar las observaciones, para que posteriormente puedan subsanarlas, que bueno... ¿Con la ley de ingresos se va a lograr subsanar todo esto? ¿Con la ley de ingresos se va a subsanar el caminar tranquilo que el AC y los ciudadanos merecen el pueblo? Me decían de los baches, ¿y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, yo le pregunto a los ciudadanos, ¿qué prefieren? ¿Que le pague a la corrutela que dejaron anteriormente o que hagamos un programa de baches? ¿Que le pague a la corrutela que dejaron anteriormente o que hagamos un proyecto de relaminación? ¿Que le pague otra vez a la corrutela que dejaron anteriormente o nos vayamos a las puntas auxiliares donde se necesitan todos los servicios de iluminación?